de la Universidad Autónoma Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano conociendo de la situación que vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y bueno, por ahí se han publicado ya de forma insistente el salario, las prestaciones que percibe precisamente el rector de esta institución Eduardo Martínez Elmes, de hecho lo colocan en una posición privilegiada, se asegura que gana él y diez de sus colaboradores un salario superior al que percibe el propio gobernador del estado. A veces cuando hablamos de autonomía universitaria nos hace pensar que la universidad es un mundo dentro de un gobierno dentro de otro gobierno y que solamente quienes están inmersos dentro de la universidad es a quienes compete revisar y auditar el manejo de los recursos económicos, ¿es así? Este concepto de la autonomía consideramos que es un concepto mal entendido por muchas personas. ¿Por qué lo decimos así? Porque la autonomía que tiene la universidad es una autonomía de para la una autogestión, un autogobierno. Nosotros nos podemos dar nuestros propios gobiernos, pero eso no significa que estemos fuera del estado de derecho, eso no significa que estemos dentro de la impunidad. La universidad, los recursos que llegan a la universidad que son recursos estatales y recursos federales, son recursos que son auditados o que deben de ser auditados tanto por la auditoría superior del estado como por la auditoría superior de la federación. Y en ese sentido, en la revisión del ejercicio 2013, la auditoría superior de la federación hace una serie de observaciones y que eso está publicado incluso en el mismo portal de la auditoría superior de la federación, en donde se hace una observación de la falta de comprobación de un promedio de 60 millones de pesos. ¿60 millones de pesos en el periodo 2000? En el ejercicio 2013. Y que básicamente nosotros por lo que hemos podido investigar se refiere a una serie de erogaciones que se llevan a cabo a través de un outsourcing que con la que se les paga a los trabajadores que supuestamente para no tener ningún vínculo laboral entre la universidad y esos trabajadores. Porque además, esa empresa de outsourcing fue creada por personas cercanas a la administración que cobran dentro de la universidad. Es como una empresa contratista. Así es. Es una empresa que le presta los servicios a la universidad, pero que es una empresa de los cuates, de los amigos del rector. Qué extraño, ¿no? Esto parece que de repente se da por ahí en algunas instituciones de gobierno. Suele suceder exactamente, pero qué barbaridad. Y bueno, vienen elecciones el próximo año en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por un lado tenemos en ese momento el paro de actividades por parte del ESAU. ¿Qué panorama tenemos para estas elecciones ya prácticamente en puerta? El universitario ha mostrado mucha madurez en las participaciones electorales que cada cuatro años se llevan a cabo en nuestra universidad. Desafortunadamente, hay tres administraciones, en la cual le cabeza en ese momento ya el liceado Eduardo Martínez Elmes, que esta fundamentalmente no está generando las condiciones que él produjo como candidato para llegar a rector. Precisamente creo que le ha ganado la decisión inmediatista de las cosas públicas de la universidad a sentarse a pensar y hacer uso de la racionalidad política para tratar de generar menos daños colaterales a su propia administración. Nosotros observamos que esas son unas fallas de decisión política, de decisión administrativa y que eso genera subjetividad al interior de los universitarios de modo tal que el propio maestro universitario, que el propio director de una unidad académica con su alumnado se van generando condiciones de crítica, de observación permanente del actuar de la autoridad y que en un momento determinado, llegado un proceso electoral, habrá que analizar con un voto razonado si el ejercicio de la administración del rector Eduardo Martínez Elmes es satisfactoria o contraria a los intereses de la mayoría de los universitarios. Creo que va a ser una calificación en un año de la gestión de los cuatro años del rector. En ese sentido, nosotros desde aquí le pedimos al ciudadano rector que se preocupe por nuestra universidad, que se preocupe por saldar los compromisos con los sindicatos, que se preocupe por proyectar académicamente a nuestra universidad, que se preocupe por sí, por generar una universidad con valor, pero no con valor de una visión monolítica, sino con una visión democrática entre universitarios para generarnos condiciones de progreso en la propia universidad y en la propia sociedad oaxaqueña. Muy bien. El fuego se combate con fuego, dicen, y bueno, yo quiero preguntarles, ¿el estaú es la piedrita en el zapato para el rector en ese momento? No lo vemos de esa manera, sino todo lo contrario. Hemos también, en las distintas negociaciones que se han dado, hemos caminado con el señor rector en miras de que nuestra universidad vaya en crecimiento, tanto en la academia como en aspecto administrativo. Sin embargo, como ya lo señaló el maestro Heriberto, los maestros hoy están muy conscientes de la situación que se vive dentro de la universidad y si algo está afectando a los afiliados del estaú, desde luego que hoy no podemos quedarnos callados. Hemos dicho que desde 1789 que encontramos la libertad desde la revolución francesa y nos dan la igualdad, la libertad y esta fraternidad, hoy lo estamos haciendo nosotros en la práctica como docentes y por lo tanto vamos a exigir seguir siendo libres, vamos a seguir exigiendo el respeto a la autonomía de nuestro sindicato y desde luego haciendo todos aquellos señalamientos donde encontremos las distintas irregularidades de esta administración central, como bien ha señalado el salario del señor rector y de otros más que están dentro de su administración, si hay que exigir que este salario se reduzca desde luego, si hay que buscar la reforma a nuestras leyes universitarias, desde luego que lo vamos a hacer para que ya pare toda esta impunidad, estas injusticias que están dentro de la universidad y que afectan principalmente a casi a 20 mil jóvenes estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. ¿Ven ustedes disposición por parte del rector para ya darle una solución inmediata al tema? Hasta el momento no hemos visto tal disposición, ya que lejos de acercarse y de querer establecer un diálogo con el Estabúo, con los agremiados a esta organización, pues nos están agarrando a periodicazos, nos están agarrando con desplegados y solamente, como decía el maestro Heriberto, esto no se va a solucionar con desplegados, eso se va a solucionar sentándonos en una mesa de diálogo, donde además queremos ser muy claros que no vamos a levantar nuestro movimiento hasta que no se cumplan todas y cada una de las peticiones, todas y cada una de los puntos de este pliego petitorio que nosotros ya entregamos en el gobierno del Estado. El tema de la transparencia dentro de la universidad, sin duda debe ser un tema primordial, digo, si en este caso esos cuatro millones fueron a dar a una cuenta embargada, lógicamente debe de existir una transparencia absoluta en cuanto al manejo de los recursos económicos. Sí, y creo que no escapamos a lo que se está viviendo a nivel nacional. Se propaga mucho, está de moda que las contralorías, que la Unidad Superior de la Federación tengan dentadura para poder frenar en un momento determinado la discrecionalidad en la administración pública. Cuando le pongamos freno a la discrecionalidad en el manejo de los recursos y que el manejo de los recursos se maneje de manera transparente, creo que en ese momento la corrupción va a dejar de ser un baluarte del modelo político, económico y social que tenemos en este país y que no es privativo, nada más de las instancias partidistas, gubernamentales, sino también de las universidades. Creo que tenemos que mirar que la transparencia es necesaria en cada uno de los ámbitos de la administración pública de este país. Y bueno, licenciado Víctor Hugo, ¿qué le dice el Estabú a estos jóvenes, a estos 20 mil jóvenes que en este momento están sin clases? Nosotros, no solamente desde este escenario, sino también en el salón de clases, le hemos pedido a los jóvenes de que se informen, de que lean de cómo está trabajando la administración central. Desde luego estamos pidiendo que se solidaricen en este movimiento, estamos conscientes de la afectación que estamos hoy en día quizás lamentablemente haciéndole a la educación. Sin embargo, hemos agotado todas las nuestras de diálogo, no han querido solucionar los conflictos de nuestro sindicato y pareciera que el único camino, es lamentable decirlo, pareciera que el único camino es la movilización, es este paro indefinido. Desde luego hacemos un llamado desde este escenario para que los jóvenes universitarios estén al pendiente. Es muy probable que quizás el día de hoy ya empecemos a dialogar con la contraparte y vayamos caminando juntos para buscar una solución de manera inmediata y reincorporarnos a la vida académica de la universidad. Y bueno, un tema que no podemos dejar fuera es sin duda la muerte de dos jóvenes estudiantes universitarios hace pues un par de semanas aquí por la Colonia Reforma exactamente. Los jóvenes han solicitado apoyo de los sindicatos de la universidad. Sí, desafortunadamente una situación muy penosa para todos los universitarios porque de nueva cuenta se puso de manifiesto la impunidad que existe, ¿no? El responsable es, este, es, se le quita la responsabilidad a través del pago de una fianza y bueno, desafortunadamente fallecen los dos compañeros alumnos de la facultad de medicina y los compañeros de esta facultad han hecho una serie de movilizaciones en las que están solicitando el apoyo no solamente de los sindicatos sino de los mismos universitarios, de los alumnos, de sus maestros, inclusive de sus autoridades. Situación que nosotros hemos visto no se ha presentado ya que nuestro señor rector lejos de ir y apoyar a estos jóvenes mejor decide hacer una marcha con su sindicato. Él marcha como líder de ese sindicato del cual ellos administran que es el SUM. Entonces, lejos de darle el apoyo a los alumnos, a los universitarios, ellos hacen una marcha sindical y jamás se presentan ni siquiera a darle el pésame a los familiares de estos jóvenes que desafortunadamente fallecen, ¿no? Es muy triste para los universitarios. Pues hemos quedado perfectamente enterados de la situación por la que está atravesando la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a través de nuestros invitados del día de hoy, Gilberto Peña Ramírez, Heriberto Ramírez Caballero y Víctor Hugo López, integrantes del ESTA UO. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, por compartir con nosotros esta información que sin duda a la ciudadanía le ha sido sumamente útil. A usted, auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 143 de Cable, nos demos cita aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido, permítanme tantito.